Don Jeremar Gamboa comenzó la mañana con el derrobo de dos monturas que usaba para trabajar. Este vecino de Santa Rosa en Río Nuevo de Pérez Celedón lamentó esta situación. Me levanté a ensillar mi bestia y la sorpresa fue que encontré que las monturas que tenía de allí, dos, no estaban. Entonces, la verdad es que me sorprendió porque tenía esa costumbre de levantarme todos los días a ensillar para ir a trabajar. Y me llevé esa sorpresa. Entonces, la denuncia mía es para, por lo menos, tan siquiera alarmarme al pueblo de que nos estemos a la expectativa, porque eso no puede seguir así. Lo que más lamenta el afectado es que se produzca este robo en medio de un momento de dolor que pasa la familia. Es una de las partes que más duele, que el ser humano aproveche un asunto tan serio, porque en realidad hemos vivido momentos muy difíciles con mis familiares, que en estos días hemos tenido que sepultar a dos de ellos. Entonces, se aprovechan del cansancio de uno para llegar a hacer cosas que en realidad, pues, que a uno le hacen falta, pero que también duelen por saber que se aprovechen de esa manera. El afectado puso la denuncia este viernes ante el Organismo de Investigación Judicial y envía el mensaje a todos los vecinos de esta zona para que estén atentos a cualquier movimiento o persona sospechosa. Estaba muy contento porque casi que no tenía esa costumbre, entonces, por evitar un poco el cansancio, hice el sacrificio de tenerlas ahí y sí, me llevé hoy la sorpresa esa, que la verdad es que no me la esperaba, porque ahí en el pueblo donde nosotros vivimos, pues, ha sido un poco tranquilo y ya me llevé esa sorpresa hoy. Puse la denuncia, porque en realidad creo que vale la pena y no solamente en esto, en muchas cosas deberíamos de ser valientes y denunciar, porque si no, pues, si no denunciamos, vamos a seguir siendo cómpices de todo esto que se está dando. Cualquier información que pueda brindar sobre este caso puede acercarse al Organismo de Investigación Judicial en los tribunales de San Isidro del General.